...y que manden el Consejo Mundial de otro nivel, último, que... ...en la última opuesta se presenta, el ex, el luchador de 24 unidades, el Señor León... ...Pantera Blanca... ...Gloria... ...Gloria... ...Trapelitas del Mundo, en Internacional del Dato, el Mundo Llega... ...Gloria... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué tanto lo cuidas tú? ¿Qué tanto lo cuidas tú? ¿Qué no has dado suficientemente agradecido para que les entiendan solo? ¿Qué tanto lo cuidas tú? ¿Qué es lo que se paga la madre? ¡Aquí no! 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 ¡Gracias! 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 Ok, Mantera, en lo personal, en lo personal, yo quisiera que le demostraras a toda esta gente que tienes y te sobran los recursos para enfrentarte a luchadores de categoría, a los mejores luchadores de México. Yo quisiera que aquí lo demostraras y que no sacaras a toda tu familia. Yo hubiera querido, yo hubiera querido que me hubieras ganado bien y en el proceso de rir y demostrarle a toda esa bonita gente que me enamoro porque él es un luchador de este. Pero me quedo con esto, me quedo con esto. Yo no soy solo, también tengo hogar, también tengo familia. Y me gustaría traernos aquí a esta arena para enfrentarle a ustedes. que me digas una cosa. Sí o no. Pero no trates de quedar bien con mi gente. ¿Qué? Sí o no. ¿Qué? 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 Canciones. ¿Qué? Yo no necesito firmar mi papel, con mi palabra me basa y me sobra. Gracias por ver el video.